3, 2, 1 3, 2, 1 2, 2, 2 4, 2, 2 4 4 5 5 6 6 6 No hay, no hay, no sabe, brother, me están estortando en mi te piso Y mi mamá me van a siempre que rapeo, hermano, tengo años de asesino de extinto Yo me siento pájaro porque tu cara yo piso Viste que te quiere acompañar, pero muéntate, yo no somos los mismos No somos los mismos y se ve, este rapero le tiene estrés Mira, te hace falta un test, te saquen un dos por tres Este rapero sabe, no somos los mismos y tú lo dijiste, men Tú eres una vez que aquí vuela, yo soy asesino, un salto de fe Sí, un salto de fe, pero aunque le duela, tú eres asesino en el rap Entonces un salto de fe, te mato en la capela Disculpa a mis panas, hermano, con la alegría que me duela Como le dije al pan, mato a su mamá y le revivo a su abuela Le revivo a su abuela, gracias, lastimosamente gente rapero Piensa que tiene abundancia y no sacia, y tu rap lo que da es ansia Entonces hermano, tú pierdes en óptica Hablas de argumento y lo que carece es de lógica ¡Aleeeeh! ¡Wop! ¡Wop! ¡Dres, dos, uno, fiel! Bueno, ya se vio, es un dos por dos Yo quiero un cuatro por cuatro Entendiste en el barra porque doy motor Duy motor, pero en la improvisación ¿Para qué quieres cuatro por cuatro? ¿Ahorita si te mato en el dos por dos? En el dos por dos, lo mismo que dije Ya al revés, y se le ve Y piensa que si me gana, de una este men Te unes de men, vengo por WH, men Recuerda hermano que ya se te paso extreme Bueno pana, al parecer aquí no fomentan No representan y yo represento al área 50 Si, pero ahorita yo no estoy El área 50 no la representa tuyo Que sepa la representa el vapor La representa el vapor Y es verdad que nos ayudó Porque sabes que ayudó a colonizar A colonizar y este te jodió No fue con el que ganó Fui si llego yo, este fue el triunfío Pero mano, tu rapeas por defecto Mi rap te escucha perfecto Y tengo intelecto ¿Quién es intelecto? El cabo, ya se lo vas a copiar Como quien tiene el intelecto Si el intelecto te lo puedo utilizar No mano, tengo intelecto Y yo lo vine a demostrar Tengo intelecto No fijas, es tan intelectual Intelectual, es que me quieres hablar Porque me hablas de intelecto Sin intelecto no lo puedes demostrar Y ahorita te voy a matar, pupa En el momento hermano La clavo siempre en el bumba Pero al parecer mato a estos seres Te sabes mi nombre Mi pregunta es quién tú eres ¿Quién yo soy? El superior ¿Quién yo soy? El que ha matado ahorita Hasta el inferior Bueno pana, el nombre ya Te lo he colocado El superior El superior En todos los agrandados Agrandados Es que no soy agrandado Es que en batalla El final Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se nota que te dije lo que eres Y de una me ha temorizado No ha temorizado No eres potente No me hagas el temor Porque el temor ahorita está aquí al frente Mira, mira mano Te lo explico en ese día Recuerda que el temor te indica a sabiduría Pero no eres potente Recuerda que el temor no está aquí El temor está en tu mente Claro, claro Te lo explico con certeza Viene por velocidad No un golpe de fuerza No, no, no No, no